¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Faustino Oro, a los 10 años, 8 meses y 16 días, acaba de convertirse en el maestro internacional más joven de todos los tiempos. Acaba de cumplir su sueño, acaba de completar la hazaña de hacer 6 puntos y medio de 9 en el torneo cerrado que se está celebrando en estos momentos en Barcelona, aquí en España, y ha conseguido este hito histórico después de una progresión absolutamente sorprendente desde el punto de vista del elo y de su juego, de un chaval que ha empezado a jugar hace prácticamente unos años y que ha conseguido un récord que nadie podía pronosticar en un chico que acaba de empezar a jugar al ajedrez en plena pandemia. Desde aquí, nuestra felicitación a sus padres, felicitación a él y también el reconocimiento a dos de sus profesores con los que empezó a trabajar, que son profesores en nuestra escuela, Jorge Rosito y Leandro Perdomo. Además, en un par de semanas vamos a tener publicado el curso sobre el éxito, las claves del éxito de Faustino Oro, así que os recomiendo que os paséis por la escuela y lo probéis, lo hagáis, desde la perspectiva de su profesor, que le ha conocido perfectamente y ha trabajado con él día tras día, Jorge Rosito. Bueno, vamos a ver esta partida que tiene detalles bastante interesantes que os trataré de explicar. Faustino Oro conducía las piezas negras y jugaba contra el maestro internacional Fernando Valenzuela Gómez, que ha jugado de una manera, la verdad es que bastante correcta. Me ha gustado desde el punto de vista estratégico esta partida y vamos a ver qué ha sucedido. No te voy a contar nada hasta el final. Bueno, la partida ha sido d4, d5, c4, e6, caballo f3, caballo f6, caballo c3 y nos encontramos de pronto en el gambito de dama rehusado. ¿Cómo jugar en este momento? Bueno, hay mil formas de hacerlo, quizá lo más convencional es alfil e7, alfil b4, lo que ha hecho Faustino Oro también es absolutamente normal, h6 y alfil f4. Una jugada también completamente normal en este tipo de posiciones. Faustino juega de manera, digamos, siguiendo lo más habitual, la línea más jugada en esta posición, que es la jugada alfil d6, luchando contra este poderoso alfil de las blancas. El blanco juega también correctamente, cambia los alfiles. Faustino retoma de dama, que es lo correcto. Y aquí ya encontramos el primer punto importante en esta posición, y es que Fernando Valenzuela demuestra aquí que tenía algo preparado en la cartera y es la jugada c5. Esta es una jugada que se ha jugado, que no es, digamos, ninguna novedad, pero que es una línea secundaria a pesar de que puntúa excelentemente bien para el blanco. Permite al blanco conseguir una ventaja de espacio prácticamente inmediata en el flanco de dama. Luego fijará la estructura de peones en color negro y este alfil será una pieza muy poderosa porque correrá por el color contrario al de los peones que estarán bloqueados. ¿Cómo jugar? Pues dama e7, e3, ya he explicado antes. Y claro, con negras lo que tenemos que intentar es desbloquear esta presión porque nos va a venir una avalancha de peones y tenemos que ponernos con ello. ¿Cómo hacerlo? Podemos enrocar antes, que es lo más frecuente en esta posición, como digo, es una línea secundaria, o también podemos jugar como decidió Faustino con la jugada b6. Tras la jugada b6 vamos a adquirir una sucesión de avances de peones muy habitual en este tipo de posiciones que lo podemos encontrar en gambito de dama, lo podemos encontrar en la defensa francesa, en muchas otras aperturas, b4, a5 y a3. Y bueno, podemos decir que el blanco tiene una ligera ventaja en este momento, no es nada del otro mundo, pero sí que es una pequeña ventaja que ya se empieza a notar. ¿Por qué decimos que el blanco tiene una pequeñísima ventaja? Primero, porque este alfil es un alfil preferible al alfil de casillas blancas del negro. Y en segundo lugar, sobre todo, por la ventaja de espacio. Ventaja de espacio en el flanco de dama y de momento un buen control de las posibles reacciones centrales. Entonces, en roque corto, alfil d6 y ahora la jugada c6. Bueno, esta es una jugada que vamos a ver que condicionará el curso de toda la partida. Esta jugada es una jugada que en este momento no es necesaria. Quizá lo más natural sería tratar de resolver los problemas del alfil con la jugada alfil d7. Pero vamos a ver cómo Fausti lo que intenta hacer es, tras la jugada c6, buscar el cambio de alfiles y fijar toda la estructura de peones en color blanco. Veremos lo que sucede tras esta estrategia. No os adelanto nada. El blanco finaliza su desarrollo con el enroque. Y Faustino, con buen criterio, trata de cambiar este alfil, que es un alfil inferior, por un alfil que es superior, un alfil de casillas blancas del blanco. Además, este alfil, este cambio, es un cambio que no se puede evitar. Así que, o bien el blanco captura el alfil, no se puede retirar porque detrás está la torre, o bien lo protege con el caballo, que sería otra alternativa, pero es un cambio que no se puede evitar. Fernando Valenzuela opta por cambiar alfiles. Es necesario capturar con la torre porque nos está cayendo el peón de b6. Esta es una de las consecuencias, por ejemplo, de haber avanzado el peón a c6. Y ahora, vamos a ver cómo Fernando Valenzuela saca el destornillador y empieza a apretar esta posición. ¿Cómo aprieta la posición? Pues en la única debilidad palpable que hay, que es el peón de c6. Este va a ser el problema de Fausti en toda la partida. Este peón ha quedado sin protección. No hay un peón en b7 que lo pueda defender. Y vamos a ver cómo, a pesar de no encontrarse en una columna semiabierta, es bastante fácil que sea presionado por parte del blanco. Siguió caballo e5, la primera maniobra para presionar al peón. Faustino juega b5. A mí esta jugada no me gusta demasiado en esta posición porque me parece que todavía limita más la movilidad de tus piezas. Creo que hubiera sido preferible o cambiar o cambiar para tratar de desahogar un poco la posición. Pero Fausti opta por la jugada. B5. Siguió b por a5. Torre por a5. Y ahora a4. Y poco a poco, Fernando Valenzuela va haciendo que esa pequeña ventaja que tenía inicialmente, se convierta en una ventaja un poco más grande. No es nada decisivo, pero vamos a ver cómo se hace dueño y señor enseguida de la columna A. Y poco a poco va apretando la posición con muy buen criterio. Pero Fausti trata de resistir. Pensemos que en esta partida Faustino necesitaba o ganar o hacer tablas. Lo mínimo era hacer tablas, pero no podía perder. Es lo único que no podía hacer para conseguir su hazaña. Siguió. b por a4. Torre por a4. Y ahora dama c7. Preferible, yo creo, dama c7 para competir por la columna antes que capturar la torre y ya directamente entregar la columna al blanco. Así que dama c7. Esto correcto. Siguió torre por a5. Dama por a5. Dama a1. De nuevo, el blanco trata de simplificar la posición entendiendo que este es un final favorable. Es decir, si Fausti captura este peón va a ser un problema grave. Ahora sí que podríamos decir que el blanco tiene una clara ventaja. Por lo tanto, Fausti juega aquí muy bien, con muy buen criterio, con la jugada dama c7. Y Fernando Valenzuela realiza la jugada dama a4. Como vemos, el avance de c6 constantemente está siendo un problema recurrente a lo largo de toda la partida para Fausti. Sus piezas están colocadas de manera pasiva y es incómodo jugar esta posición. Es verdad que las máquinas no dan tantísima ventaja al blanco, pero es la típica posición en la que una máquina puede defenderse relativamente bien, pero también es fácil que en algún momento con negras te puedas descuidar y cometer alguna imprecisión. Un poco asediado por esta presión, Fausti realiza una jugada muy correcta que es tratar de cambiar este caballo que es una pieza muy poderosa. ¿Y cómo lo hace? Como no lo puede hacer con este caballo que es un caballo muy malo, trata de cambiar un caballo que es algo mejor pero que es peor que el caballo que intenta cambiar. Propone este cambio de caballos y lógicamente Fernando Valenzuela con muy buen criterio de nuevo rehúsa este cambio de caballos porque hay muy buena presión sobre el punto c6. ¿Para qué voy a cambiar este caballo si este caballo es un fuerte caballo? Así que vuelve hacia atrás, caballo de 3 y ahora llegamos al momento que creo que es clave de toda la partida que es la jugada E5. Esta jugada no es un error pero sí que es una imprecisión en una posición ya un poco no sé cómo decir, un poco incómoda. bueno, tampoco vamos a decir que sea una imprecisión la verdad, es que la posición ya de antes viene siendo una posición incómoda y E5 puede ser la búsqueda de este contrajuego que necesita que necesita Fausti. A las máquinas les gusta un poco más jugar de manera pasiva pero yo creo que humanamente es comprensible que Faustino opte por la jugada E5. Y tras E5 hay que entender muy bien lo que está sucediendo en este momento. En la partida se realizó una rápida simplificación con la jugada E4 que no es lo más correcto pero aquí el blanco tenía la posibilidad de seguir conservando su presión sobre el punto C6. ¿De qué manera? Pues con una jugada que puede parecer no del todo evidente con la jugada caballo E2. Esta jugada es muy interesante. Si el negro captura el peón seguirá caballo por D4 presionando el siguiente caballo vendrá a B4 y la presión sobre el peón será terrible. Por supuesto el negro no está obligado a capturar este peón pero imaginemos que avanza el caballo vendrá a B4 de nuevo seguimos conservando una muy buena presión y es cuestión de ir apretando poco a poco esta posición. Si el negro no hace nada imaginemos una jugada tipo torre 8 pues podemos seguir mejorando también nuestra posición con blancas con la jugada torre a 1 haciéndonos fuertes en la columna y tratando de seguir trabajando esta posición pues poquito a poco sin prisa porque el blanco tiene ventaja. No es una ventaja del otro mundo no podemos decir que sea ventaja decisiva ni muchísimo menos hay mucho que trabajar todavía pero lo que sí que está claro es que tras la jugada de 4 que realiza el blanco en esta posición se produce una rápida liquidación de opciones siguió D por E4 caballo por E4 E por D4 Dama por D4 y torre D8 torre D8 está amenazando esta dama por rayos X habrá que apartarse habrá que hacer algo y bueno aquí hay variantes en las que la máquina entiende que el blanco todavía puede apretar esta posición aquí dice que la única jugada que permite conseguir ventaja muy poco natural para un humano es la jugada torre 1 pero yo creo que lo que juega Fernando Valenzuela es bastante natural la jugada Dama C3 siguió caballo F8 caballo D6 baile de caballos caballo B7 torre 1 caballo E6 presión ahora sobre el punto C5 caballo F5 caballo F6 H3 y finalmente aquí se acuerdan las tablas y Faustino Oro consigue su logro su logro histórico de convertirse en el maestro internacional más joven de todos los tiempos como te decía con tan solo 10 años 8 meses y 16 días hay que decir que ha conseguido el logro de maestro internacional esto ya es extraordinario pero me parece algo más extraordinario todavía saber que Faustino ha estado jugando a un nivel de gran maestro por el tipo de actuación que ha tenido por lo que se llama en ajedrez su performance su nivel ha sido de gran maestro jugando y vamos yo no tengo ninguna duda en que en breve le veremos con el título de gran maestro no sé cuánto tiempo pero seguro que lo conseguirá extraordinario logro y extraordinario desafío el que tienen también por delante los educadores y los padres para tratar de gestionar el éxito de un niño tan pequeño que no es nada sencillo nada nada sencillo los que tenemos experiencia en formación sabemos que el nivel de los niños oscila están en un momento de aprendizaje de crecimiento donde la motivación bueno puede verse afectada por distintas distintas distintos contextos pero bueno yo espero y deseo que todo vaya lo mejor posible para Faustino para sus padres que han hecho esta apuesta y por supuesto seguiremos en el canal esperando que cosechen muchísimos más logros y dándonos muchas más alegrías a todos los argentinos y también a todos los españoles vale bueno amigos un cordial saludo y hasta muy muy pronto chao si te gusta la estrategia y el concepto en el tablero estás en el lugar perfecto aprender a jerez es mucho más que un juego